Hola a todos, me llamo Luana, este es mi primer video desde Londres Me emociona y por otro lado me pone un poco nerviosa, no sé cómo va a funcionar y si va a funcionar porque vivo en una calle muy 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 transitada además de que tengo enfrente el overground que pasa todo el tiempo así que vamos a ver cómo funciona o si funciona, pero bueno, videoprueba Hoy voy a hablar sobre lo que no tiene nada que ver con nada En mi vida me preguntan mucho sobre mi orientación sexual No sé por qué en persona, en Twitter, en Instagram, en todos lados No sé si es normal, no me pasa a mí nada más, pero me pasa Y también lo hago porque a mí en su momento me servía mucho ver este tipo de videos y me sigue gustando ver este tipo de videos Así que nada, tal vez a alguien más le ayude Es que bueno, lo voy a hacer, en fin Lo soy short, soy bisexual Básicamente lo que se entiende como bisexual en esta época es una persona a quien la trae Oh my god, that like though Hoy en día se entiende la bisexualidad como una persona a quien le gusta su mismo género y todos los demás Así que me puede llegar a gustar un chico o una chica o un no binarie o lo que sea Ni el sexo ni el género es algo que influya en si me gustas o me dejas de gustar Y la luz cambia todo el tiempo, perdón Pero bueno, espero que se entienda igual Así que ahora un poquito de mi historia De cómo me comprobé No, básicamente siempre supe Básicamente, sí, sí Siempre supe que soy bisexual Pero necesitaba comprobarlo Y no fue hasta que lo comprobé Que me di cuenta que en realidad no hace falta comprobar nada De adolescente que estoy con chicos Pero me pasaba que por ahí veía una chica Y me parecía linda Y no solamente me parecía linda y ya está Porque se puede reconocer a alguien como linda Y no por eso quería estar con esa persona Sino que quería estar con chicas Chicas en general tenía por ahí la fantasía en mi cabeza De estar con alguna chica Y también personas en específico Chicas en específico Que pensaba, ay qué linda Tipo, que me dé bola También me pasaba que yo soy introvertida Pero en ese momento era muy, 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 muy Muy introvertida Muy, muy, muy tímida Y no hablaba con nadie Ni ahí me le acercaba a nadie El género que sea, no importa No, no thanks Pero las ganas siempre estaban Y era como muy frustrante No poder satisfacer esa necesidad que tenía De estar con una chica Nunca se me daba la oportunidad básicamente Y nada, era una mierda Y con el tiempo esa frustración crecía y crecía y crecía más Y no sé por qué yo tenía la necesidad de Y tengo, supongo todavía, la necesidad De tener una etiqueta Y me pasaba por ahí yo hablando con gente heterosexual Más que nada mi mamá Porque este tema lo hablé más que nada con mi mamá Que por cierto mis papás son como muy open-minded Estos temas, nada, no pasa nada Yo, por ejemplo, yo desde más o menos los 13, 14, no sé Empecé a ir a las marchas del orgullo Y ellos vinieron muchas veces conmigo Y no hay problema Así que nada, en ese sentido tengo mucha suerte Así que nada, en un momento decidí hablarlo con mi mamá Y le dije que estaba como muy frustrada Porque como que quería estar con chicas Pero al mismo tiempo No se me pasa... Bueno, ah bueno, eso tendría que explicar eso primero Se me mezclan las ideas Cuando tenía creo que 18 o 19 Empecé a ir a boliches gay Y ahí sí pasaba Que a veces por ahí venía una chica Que venía a chamullarme Y quería estar conmigo Y yo decía que no No sé, mi cabeza es como que mi cabeza explotaba Porque decía Si quieres estar con chicas ¿Por qué nunca cuando se te da la oportunidad Estás con una chica? Entonces eso me hacía dudar Tipo, yo pensaba No sé, por ahí no soy bisexual O tal vez soy heterosexual Pero entonces ¿Por qué tengo esa fantasía Y esa necesidad interna de estar con una chica? Y por qué a veces cuando conozco ciertas chicas Quiero estar con ellas Pero cuando se me da la oportunidad De estar con otras chicas No quiero Me confundía mucho Y no era algo que podía dejar pasar Y decir, bueno, ya fue Vivi, Luana Y cuando pase, pase Y si no pasa, no pasa No era una opción eso Necesitaba comprobar Necesitaba saber qué era yo Quería tener la etiqueta que me correspondía Porque era como una forma de conocerme Sentía que no me conocía Era muy frustrante Y es más Hasta tenía tantas ganas internas De estar con una chica Que a veces yo pensaba Tal vez soy lesbiana Y estoy con chicos Solo para tapar Que soy lesbiana Como que Inconscientemente Estoy autorreprimiéndome Veía teorías y demás Que decían que Por ahí uno Tiene fantasías mentales Por ahí pensás No, estaría bueno hacer otra cosa Pero en la realidad no lo haría Son solo fantasías Y eso por un tiempo me tranquilizó Y pensé Bueno, no Yo estaba Soy hetero Listo No sé Tenía 800 millones de teorías De por qué me pasaba Lo que me pasaba Que ninguna tiene sentido Un quilombo Básicamente Un quilombo También por mucho tiempo Me pasó Que dependiendo de la persona Que me preguntaba Cuál era mi orientación sexual Porque volviendo a ese tema Siempre alguien me pregunta No sé por qué Bueno Me pasaba que dependiendo de la persona Cuál era mi respuesta Entonces por ahí a veces yo decía Soy heterosexual Listo ya está Soy hetero Soy paqui Y a otro tipo de personas Le decía No, soy bisexual Pero Aunque todavía no yo estaba Con ninguna chica Ni nada Porque sabía que me gustaban Las chicas Entonces Lógicamente Soy bisexual Pero al mismo tiempo Me pasaba Me sentía mal Cuando decía Que era bisexual Por dentro pensaba En realidad no sabés Si sos bisexual o no Porque todavía No lo comprobaste No sé por qué tenía esa idea Que necesitabas comprobar Pero Bueno en fin En ese momento pensaba eso Entonces era también difícil No sabía nunca qué responder Que soy bisexual O soy paqui No sé No sé No sé Un quilombo mental Así que bueno Esto es algo que pasó por años Desde que tengo No sé Tal vez 12 años Ponele No sé No me acuerdo Hasta los 21 Y a los 21 Casi 22 Por fin Estuve con una chica Y fue La mejor Noche de mi vida Fue solo un beso By the way En un boliche Pero No sé No puedo explicar Lo feliz que estaba O sea Me emociona Pensarlo A mí me voy a llorar Qué boluda No pensé que iba a llorar Es una boluda Como estaba diciendo Básicamente toda mi vida Había querido estar con una chica Y hasta que El día que estuve Nada más Me sentí tan bien Voy a cortar un poco Porque no freno Bueno como venía diciendo Todo mi vida Día que yo estaba Con una chica Entonces el día Bueno la noche Que estuve con Chicas Estuve con varias Fue como que esa noche Me solté Estaba formoso Me encantó En el momento En el que estaba Así Dando el beso Por dentro Estaba como Eufórica Por dentro Decía Por fin Por fin Y me encantó Y quedé súper feliz Como por No sé Un mes Más o menos Súper emocionada Todos los días Fue el mejor mes De mi vida Básicamente No sé Como que estaba súper feliz Me encantó Estar con chicas Y fue como un alivio O un peso Me sacó un peso De encima Digamos Porque toda mi vida Había querido Hacerlo Y por fin pude Y por fin pude Comprobar Cuál era mi orientación sexual Me hizo Realmente Aceptarme De una manera Que nunca me había aceptado Tanto en mi vida Me subió mucho la autoestima Me acepté mucho más Me dejó de importar mucho Todo No solo en ese sentido Sino en general En general Estaba muy feliz con la vida Y tenía muchas ganas De hacer muchas cosas Por ese mes Ni se me ocurría Estar con Gente de otros géneros Como que Solo quería estar con chicas Porque me Súper emocioné Y es más Ese día volví a mi casa Después del boliche Y era no sé Las 6 de la mañana O algo así Y fui Y desperté a mi mamá Tipo pobre Desperté a mi mamá Y le dije Ay por fin estoy con una chica Estoy re feliz Y mi mamá tipo Bueno He seguido durmiendo Tipo Obvio He hecho un huevo A todo el mundo He hecho un huevo Es más Creo que esa noche Ni dormí de la emoción Y ahora Hablando de ahora Hoy en día En la vida Me pasa que tengo Como Por él Mismo No sé Para algún ejemplo Pero por él Yo estoy en Tinder Y me pasa que A veces lo pongo Para hombres Otra veces lo pongo Para mujeres Otra veces lo pongo Para hombres y mujeres Como que depende Igual desde que estoy En Inglaterra Como que Tengo ganas Estar con hombres Pero No sé Igual Igual lo tengo seteado Para hombres y mujeres O sea No sé Bueno Estoy abierta a todo Bueno no Y quería aclarar Por qué Ahora me parece Una boludez Esto de comprobar Universo sexual Se trata de Atracción sexual No hace falta Dar un beso Ni Tener relaciones sexuales Ni nada Con nadie Para darte cuenta Qué tipo de persona Te atrae A ver Una persona heterosexual Sabe igual Antes de darse el primer beso Qué es heterosexual Sabe qué tipo de personas Le atraen Y no por eso Deja de ser heterosexual No se basa en eso La heterosexual La heterosexual No se basa en A quién te chapás Una noche O con quién coges Ni nada de eso Se trata Sobre qué tipo de personas Te atraen sexualmente Qué tipo de personas ves Y decís Con esta persona Estaría No se necesita nada más Y si hubiese sabido eso Desde más chica Todo hubiese sido Muchísimo más fácil En fin Y también creo que es Un tema No solamente personal Sino social Creo que alguna persona Si le digo que soy bisexual Pero después le digo Que solo estuve con hombres En general No me creerían Que soy bisexual Todo un tema La verdad Ser bisexual Es todo un tema Hay muchos malentendidos Al respecto Hay mucha gente Que cree que si sos bisexual Es porque no aceptás Que sos homosexual O porque querés hacerte La especial Pero en realidad Sos heterosexual No sé qué es lo tan complicado O tan difícil De creer Que a una persona Le puede gustar Cualquier otra persona Sin importar El género Pero bueno nada En fin Este video no es sobre eso Es sobre mi historia personal Y creo que dije todo Oh by the way Hice este video en español Porque me pareció mucho más fácil Y porque extraño un poco Hablar en español Déjenme en los comentarios Si quieren Si prefieren Que haga más videos en español O si los tendría que hacer En inglés Y nada Eso Y nos vemos La próxima Adiós Adiós